Bolivianos, ¿quieren salidas al mar? Ahora tendrán todas las que quieran. Porque finalmente sacaremos a Chile de este continente ordinario y lo llevaremos a Europa. Talca, París y Londres quedarán solo a una hora de distancia. Manuel Arroyo Vidal, de Calama. Sí, ¿dónde queda Calama? Ellos son los encargados de la seguridad nacional y tienen un sistema infalible para cuidarnos. Ladró dos veces, por lo tanto vamos a tener un sismo grado 2. Este es el único detector de tsunami que tenemos bueno. Rezo, Sonia, por favor. Padre nuestro que... Más rápido, Sonia. Pero calma. Quiero implementar acá en esta oficina una reforma tecnológica para alertar a la ciudadanía a través de Twitter, Facebook, Tinder. ¡Te reputo! ¡Suscrista! No voy a hacer nada, es algo muy, muy leve porque el sistema no está alertándose. Nosotros somos la ONEM y sabemos lo que tenemos que ser, ¿no es verdad? ¡Escóndate! La vida es un terremoto. Bueno, como ven, tuvo un pequeño problema. Conchate a un pendejo joven y a los seis meses te mandáis la cagarse. Ahora con una mano en el corazón, las andáis piteaditos. A ver, hace como tres años consumí una vez, pero no es... ¡Lo sabía! Es que le digo yo, ¿que tengo un drogadicto acá? Y bueno, no fue el único problema. Las bombas están siendo conducidas a la zona de detonación. Ahora sí, Chile a Europa. Así que decidí enfrentarme a esto como todo un hombre. ¿Tú cachai que los héroes no se hacen solos? Y junté a los mejores. Magallanes, genio del disfraz. Soy el jefe de seguridad. ¡Luis, cara! ¡Fuera! ¡No, fuera! Sonia, maestra del punto cruz. Máquina, el Iron Man de Talcahuano. Berta, el oído más agudo de 1817. Y Caco, el... No sé cómo explicarlo. Ahí va una bomba, Tony. Y cuando estamos juntos, somos... Héroes. ¿Qué puede salir mal? La... La...